Para la chamaca más hermosa, para la niña más hermosa, sí señor, para Mejada, a Nenelia, la chica de los éxitos, éxitos allá, en la Unión Americana, escúchalo. Rocky, cumbia, 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 esta noche vamos a ver la cumbia. Y como dices, buena, y ahora, los chupetones. Oye, los chupetones, señor, váyanse el tambor, váyanse el tambor, esta noche para los dragos de las doce, el famoso mero, vamos a verla, ay pa, ay, 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 músico, ay, pa. Esta noche, no podría faltar los niños dragos de las doce, quedamos menos a reportar con mi chichuqui, esta noche, Mary McCary, el señor de Landy Alex, el Rolex fantasmita, el famoso mero. Mincesitas solideras, la narza, ale, esa famosa, la hora, el famoso guapo durmiendo. Olvidando, para el grupo de los chupetones. Olvidando, chupetón, Eva, ese cual y el tratar de la voz que escuta los sonidos. Oye, ay, qué será, esta noche, famoso y sa, esta noche son con Mr. Niño. Oye, qué bonita canción, allá nos vemos, eh. A los pobres, a cospe, a los toques, sí, señor. Y el 17 de enero nos vemos, ahí es mi compadre Homero. En mi hija, oye, ya. En mi hija, oye, ya. En mi hija, oye, ya. Para el sonido, para hoy. De la chica dorada. Polaria. Desde Fresno, California. Y ahora, disco Sález. Los chupetones. Esta noche, día presente, venga. Allá en México, discos, ález, eh. Oye, el tema. Cha, 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 cha. Cumbia, cumbia. Esta. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Esta noche, la chica de los éxitos. En Edelia. El grupo de los chupetones. De tu amor, me estoy olvidando. De tu amor. El grupo de los chupetones. De tu amor, me estoy olvidando. Si te será difícil. Esta noche, el grupo de los chupetones. El tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será? Oye, qué bonita canción. Oye, no. Cienso pensar que sí. Para el grupo de los chupetones. De la. Toda la bata. De la. 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 De la banda. De la. 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 La bonita ya se va el tema Si señor Ya se va Esa noche Mister Chupi